Hola a todos, este es el vídeo número 12 dedicado a los componentes del horno microondas básico. En concreto este vídeo está dedicado al transformador de alta tensión. En este primer vídeo, la primera parte del vídeo 12, vamos a comprobar los bobinados del transformador, a identificar cuál es el primario y cuáles son los secundarios, dentro de los secundarios cuál es el bobinado de alta tensión y en una segunda parte del vídeo ya realizaremos una prueba con voltaje, con seguridad, para que podáis ver cómo se puede probar el mismo sin tener que sacar alta tensión por él y sin que sea peligroso la prueba. Pero nada, eso ya es tema para el segundo vídeo. En este primero, lo que probaremos será los bobinados mediante polímetro. Vamos a usar el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja, en este caso la de 200 ohmios, y pitido, cambiamos las puntas de prueba a la escala de ohmios, punta común no la tocamos, ya como sabéis siempre, comprobaremos el polímetro, lo primero, hacemos la prueba de sus terminales, básico cuando comprobamos resistencia y ya lo tenemos a punto. El horno ya lleva semanas desconectado, tal como estáis viendo, y está desconectado ahora, por lo que inicialmente riesgo no tenemos ninguno. De todas maneras, vamos a desconectar una serie de cosas para que no nos falsee la medida. Lo que vamos a desconectar va a ser la salida de alta tensión que va al condensador, que es la que tenemos aquí a través del fusible. Ya digo, no hay peligro porque lleva días desconectado, pero de todas maneras no está de más que utilicemos unos alicates para sacar el conector, para sacar el cable. Ahí lo tenemos suelto, sacaremos el conector del magnetron, también para que no nos falsee la medida, ya lo tenemos suelto, y sacaremos el terminal de entrada del transformador. Tenemos dos, basta que saquemos uno de ellos, el que tenemos más a mano. El otro, ya digo, no importa sacarlo. Con todo esto desconectado, ya tenemos aislada la entrada y aisladas las salidas, por lo que podemos proceder a realizar las medidas. En el caso de que hubiéramos estado utilizando el horno y el condensador estuviera cargado, a la hora de sacar su terminal, deberíamos haber tenido una serie de medidas de seguridad, tal como vamos a ver ahora. Y sería conectar una pinza de masa de toma de tierra a un destornillador, tal como sería este, por ejemplo. Conectamos la pinza de masa al chasis metálico y lo que hacemos es tocar los terminales del condensador. Ya en el otro extremo, hemos comprobado que no tuviera ningún tipo de carga el condensador, pues lo que haremos será, ya digo, si hubiéramos tenido el condensador cargado, realizaríamos esto. Como no estaba cargado, no lo hemos realizado en este vídeo. Pues colocaríamos una punza de masa al condensador y con la otra pinza, con el destornillador, puentearíamos el mismo, tal como estamos haciendo. Por lo tanto, no tendríamos riesgo a la hora de sacar el conector del fusible. Ya digo, en este caso no existía riesgo porque llevaba tiempo desconectado. Pues nada, vamos a ver cómo realizaríamos las medidas. Colocaremos una de las pinzas del polímetro, cualquiera de las dos, es indiferente, en un terminal de entrada del primario del transformador. Y la otra pinza en el otro terminal del transformador. Nos va a dar una medida de 3,2, 2,9 ohmios aproximadamente, 2,8. Anotaremos la medida. En este caso, 2,7 ohmios ha llegado a dar. En algún momento me ha dado 3,4. Pero bueno, de momento la medida estaría correcta. Quitamos y vamos a comprobar la parte de alta tensión del transformador. Para la parte de alta tensión, el bobinado de alta tensión sale por este cable negro, que va al fusible. Por lo tanto, podemos medir a la salida del fusible. Colocaríamos una pinza de pruebas. Y la otra pinza, ese bobinado, va al chasis metálico. Por lo tanto, lo tenemos aquí, en el lateral del transformador. Sería este terminal. Enfoco la cámara, que lo veamos mejor. Ahí le vemos. Este terminal que tenemos aquí. Por lo tanto, entre masa, porque ese terminal realmente va al chasis metálico, y el terminal del fusible, mediremos el bobinado de alta tensión. Por lo tanto, colocamos al chasis. Y tenemos una medida de 174,6 ohmios. 174, aproximadamente. Vamos a medir. Este sería el bobinado de alta tensión. Y ahora vamos a medir el último bobinado. El último bobinado es el rojo de salida, que pasa a través del condensador, puentea al condensador. Bueno, mejor dicho, no lo puentea, pasa a través de él. Y va a salir al magnetrón directamente, que sería el cable que tenemos aquí. Por lo tanto, pinchando en la salida del magnetrón, tendremos la medida del último bobinado. El mismo tiene una medida próxima a cero, o prácticamente cero. Ya digo, prácticamente una medida de cero. Vamos a ver ahora, una vez medidos los tres bobinados, luego mediremos... Vamos a ver ahora, una vez medidos los tres bobinados, el resumen de las medidas, y ahora, a posteriori, realizaremos una comprobación de la derivación a masa, para comprobar los mismos. El resumen de los bobinados sería este. Tenemos el primario con 2,7 ohmios, aproximadamente, 3,4, dependiendo del momento que midamos, como esté el podímetro. Tenemos un secundario de alta tensión, con 174 ohmios, por lo tanto, al tener una resistencia muy baja y una muy alta de salida, este es el bobinado de alta tensión, y tenemos un bobinado con una resistencia muy baja, por lo tanto, este es un segundo secundario con una tensión por debajo de la tensión de red que estemos aplicando. Esto, cuando realizemos las medidas con voltaje, lo vais a ver muchísimo más claro. De momento, es un resumen. Y ahora ya, por último, realizaremos la medida de derivación, para comprobar si realmente el transformador tiene alguna derivación a masa, cosa que no va a tener, o una derivación entre bobinados, porque, ya digo, está funcionando el mismo correctamente. Colocamos una punta de prueba del polímetro al bobinado primario. Colocamos la otra punta a la carcasa metálica. Aumentamos la escala del polímetro y verificamos que no existe ningún tipo de derivación. Vamos a comprobar si hay unión o derivación con los bobinados secundarios. Comprobamos con uno, no tenemos nada, comprobamos con el otro, no tenemos nada. Y comprobaremos entre sí los dos bobinados secundarios. Tal como vemos, no existe ningún tipo de derivación entre ninguno de los tres bobinados. Pues nada, hasta aquí sería la prueba de resistencia, la prueba de ohmios, del transformador de alta tensión. En una segunda parte de este vídeo vamos a ver la misma prueba, pero aplicando un pequeño voltaje y viendo cómo podemos saber, sin tener que trabajar con los voltajes de 2000 voltios, trabajando con un voltaje de seguridad, cómo podemos realizar la prueba del transformador y saber qué voltaje es el que está sacando de salida el voltaje de alta tensión real. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda, que todos hayamos aprendido. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo.